La carrera de Matt Dillon Con la presencia del actor estadounidense, se inició la edición 63 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Semincy, que proyectarán ocho jornadas 247 películas, de las 170 son largometrajes y 77 son cortos, entre 157 sesiones de cine. Dillon recibió ayer la espiga de honor de este festival cinematográfico como reconocimiento a una extensa carrera que atesora títulos tan destacados como Rebeldes, La Ley de la Calle, Drugtore Cowboy, Todo por un Sueño, Beautiful Girls, Algo Pasa con Mary, Ocras. A lo largo de casi cuatro décadas, Matt Dillon ha pasado de ídolo adolescente a actor consagrado del cine independiente, además de demostrar su gran talento, y versatilidad como actor en novelas de suspenso, dramas y comedias. Luego de tres películas en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, Target, en 1994, Grace of My Heart, en 1996, y Once in a Lifetime, The Extraordinary Story of the New York Cosmos, en 2006, el actor llegó a Valladolid con el filme de clausura Head Full of Honey, en el que participa junto con Nick Nolte. Además de una extensa carrera como actor, ha sido realizador en algunos cortometrajes, en un episodio de una serie de televisión, Oz, 1999, en su, hasta ahora, primer largometraje, tras la ciudad de los fantasmas City of Ghost, 2002, y en el documental El Gran Feyobe, en el que trabaja en la actualidad. Además, en su largo de ficción también fue co-guionista, y en su proyecto actual ejerce como productor. He disfrutado de ser director de lo poco que he hecho hasta ahora, he tenido la suerte de coincidir con gente muy creativa en esos proyectos. Además, en mi vida he trabajado con gente muy buena, y eso también me ayudó en mi experiencia detrás de las cámaras, sostuvo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. No obstante, destacó a City of Ghost, ya que la primera película siempre tiene una carga especial en la vida de uno, porque solo hay una posible primera película. Recordó que en aquella experiencia tuvo la suerte de trabajar con actores extraordinarios, ejemplo de la Generación X, miembro de la Brad Pack, ídolo adolescente o actor fetiche del cine independiente, en su trayectoria ha tenido ocasión de comprobar cómo han evolucionado las sucesivas generaciones de jóvenes. ¡Gracias!